Cuando llega esta semana es cuando más deseo que llueva Cuando asoma la sotana por la Macarena o por Triana Gloriosa advocación que os corre por las venas como el furbo No salva de este tema ya ni Antonio Burgos ¿A quién está Fascofrade? El Estado es a confesional Tu opción ilegal nadie lo sabe, por allá vienen Las hordas que cada año ocupan y llenan Sevilla de mierda como un rebaño Me da vergüenza verte cristiano, yo a nadie adoro Lloro, perforo tu mano, hermano, no se caen tus oros, pero gano Cuando algún cabrón tira un petardo, perdéis la caridad y pisáis al otro cual gato bardo Olvídate de tu compi si vive en el centro, olvídate de los ovnis, se vive por dentro Encuentro cada venco lento que no te deja avanzar En esta situación querría volar como el trunto elemento Y el ayuntamiento no lo prohíbe, se exhiben, reinciden porque sobreviven A diferencia de algún pobre diablo que el paraíso espera Dejo este mundo con su sangre en las trabajaderas Siempre hay un pobre que curra y un pureta engominao Que bebe whisky, el capatazo es papirá Como sea da igual, esta mierda no hay quien la entienda Porque no sacan paso en las tres mil viviendas De pocos pasan calor con cámaras de fotos Ocupan la ciudad pero este año exploto Porque lo llaman folclore si no muera La cena de tus sirios quedará en mi suela Cuántos capillitas de tapitas quedan por flipar Cuántas estampitas de bazar José King lo tiene claro, no soy un borrego Vaya, esta semana santa a la playa No te extrañe ver algunos guiris cagados perdidos Pensando que el Ku Klux Klan los ha seguido Vamos a pillarnos medio a media pa'l jueves santo Como en la feria le rezo y después le canto De oro el manto, iconografía de espanto Una obra de artesanía solo es lo que cuento, aguanto Porque no seas exagerado, es algo popular tío Como el partido, por eso ni me fío Feligres, que te crees, que te causo estrés Ni a fin de mes llegaré y se migra al Everest Y llévate a la opera en ropa de baño Pica su cartera, aplícale daño, afeítale el coño Soy un bárbaro moderno, antimisticismo Tráeme algo litúrgico y vomito aquí mismo Pa'l domingo de Ramos tengo unas carzonas guardadas preciosas Con volantes verdes y canguritos rosas Tengo otros colegas penitentes Se pasan los caramelos que luego regalan por lugares calientes No me hagas contarte algunas cosas más que sé Tu semana sagrada, anda y flagélate De fotos pasan calor con cámaras de fotos Ocupan la ciudad pero este año exploto ¿Por qué lo llaman folclore si no muera? La cena de tus sirios quedará en mi suera ¿Cuántos capititas de tapitas quedan por flipar? ¿Cuántas estampitas de bazar? 12 kilos tiene claro, no soy un borrego vaya Esta semana santa a la playa Si yo no lo hiciste, pensan en él es algo así como un desgaste Yo sé que estás mintiendo como la religión Tiene odio conmigo Vaya una pejinerampe Os, 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 os vais a tomar por el culo Tomar por el culo Tomar por el culo Ya está bien Tomar por el culo 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 Tomar por el culo